Hola, en este vídeo vamos a ver cómo usamos los foros y cuáles son las herramientas que en él aparecen. Bueno, pues un foro, siempre me gusta, ya me conocéis, pues hacer un símil con lo que sería un entorno presencial, un aula presencial, un foro es un lugar en el que el alumnado a distancia puede vertir su opinión. Es como si en clase presencial hiciéramos un debate, pues ese debate aquí se hace a través de textos, donde también se pueden incluir pues imágenes, vídeos, pero sobre todo texto. Y es una fórmula para poder incentivar en el alumnado el intercambio de ideas. Lo podemos usar como docentes en nuestro aula, pues incluso para crear una tarea, una tarea que consistirá en debatir sobre un tema concreto. Bien, pues eso es un foro. ¿Qué foros aparecen en nuestro aula? Pues de forma predeterminada aparecen el foro general del aula, el de novedades, el nos presentamos y el foro social. Después aparece en el primer trimestre, en cada uno de los trimestres, aparece un foro que es el foro del primer trimestre. El foro del primer trimestre está enfocado pues a dejar dudas relacionadas con todo lo que ocurre en ese trimestre, relacionadas con dudas de contenidos, tareas. Es muy interesante que el alumnado cuando presente alguna duda, si es una duda relacionada con un contenido o tarea que pueda ayudar al resto de compañeros, que si os envía esa duda a través del chat o del correo interno, cuando digo chat me refiero a mensajería instantánea o rápida, digáis que lo abierta, abra un hilo sobre esa consulta en el foro del trimestre. De esa manera cuando vosotros le deis la respuesta, el alumnado del aula en el que estáis podrá leer esa duda, que es posible que incluso esa misma duda la tuvieran ellos y puedan leer por tanto la solución a esa duda. De manera que vais a hacer que no lleguen muchas consultas sobre un mismo tema en concreto. También deciros que por defecto aparecen una serie de foros de suscripción forzosa y otras que serían voluntarias. Por ejemplo, si yo entro en el foro general del aula, en el que está abierto para dejar cosas relacionadas con cosas generales de índole académico, por ejemplo. Bien, pues observáis aquí un botón en la parte derecha donde se puede leer suscribirse a este foro. Eso significa que este foro no es de suscripción forzosa. Yo me puedo suscribir si lo deseo, ¿vale? El profesor y el alumnado en general. Sin embargo, el foro de novedades, si clico en él, observaréis que no aparece ese botón. Eso significa que este foro está configurado de forma predeterminada como de suscripción forzosa y cualquier mensaje que yo le lance al alumno desde este foro le va a llegar una notificación a su correo. Volviendo de nuevo a los foros, ya os hemos dejado en los contenidos para que podría servir cada uno de los foros que tenéis aquí de forma predeterminada. Gracias. 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 Gracias.